Vivo por ella sin saber, si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda la fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa, vivo por ella, yo también No te me pongas tan celoso, ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella en mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita Perdón, invita A tocarla, ok A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe, la muerte no existe, si ella está aquí Vivo por ella, yo vivo por ella, yo vivo por ella Que me da, toda la fuerza que me sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Que no duele Vivo por ella que me da, fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Para sentirme un poco vivo Como duele, como duele cuando falta Cómo brilla fuerte Cómo brilla fuerte Y alta Si ella canta en mi ventana Nanara, 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 que espanto Ok, ahí vamos a cambiar de tono Entonces sería Como duele cuando Fa, fa, alta Si ella canta en mi Y ella canta en mi Ok Cuando Fa, como brilla fuerte Y alta Ah, 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 ah Santo, vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la vivo, ella me da la vida, la vivo, y está junto a mí, y está junto a mí, desde un paco contra un vivo por ella al límite, en el trance en la sos, vivo por ella integral, ok, vivo por ella integral, cada día una conquista, la protagonista, la protagonista, perdón, perdón, ahí es, cada día una conquista, la protagonista, ok, cada día una conquista, la protagonista, ok, es ella también, terminamos en re mayor ahí, ahora viene el final, ah, perdón, vivo por ella que me va, dándome siempre una salida, ok, una salida, porque la música es así, fiel y sincera, fiel y sincera, de por vida, y ahora, vivo por ella que me da, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, la vivo, ok, si hubiese otra vida, la vivo, la vivo, por ella tan, ella se llama música, música, yo vivo tan, bien, vivo por ella, créeme, ok, por ella, créeme, por ella también, yo vivo, yo vivo por ella, yo vivo, yo vivo por ella, ok, en esa parte, Yo vivo por él Ok, y después Yo vivo por él Ok, al final va a ser el siguiente Ok, esa sería la parte Por si no les quedó claro, esa parte sería así Ahí va, vivo por ella que me va Dándome siempre una salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también se llama música Yo vivo también Vivo por ella Créeme Por ella también Yo vivo por él Yo vivo por él Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video